La sección Aprendiendo con PRI llega a ustedes gracias a María Auxiliadora School. Desde pequeño los niños empiezan a lidiar con los conflictos. Desde su primera pelea por compartir juguetes hasta las discusiones en los recreos. Por eso es tan importante enseñarles a hacerlo de forma correcta. A continuación les daré algunas lecciones valiosas para el manejo del conflicto. Lo primero, está bien no estar siempre de acuerdo. Es necesario que los niños desde pequeños tengan claro que en una conversación cada persona aporta ideas, experiencias y sus razones. El hecho de que no estemos de acuerdo con un tema no significa que no podamos seguir siendo amigos. Y esto lo podemos explicar con un tema sencillísimo como los sabores de los helados. Su sabor favorito podría ser el chocolate y el de su amigo de vainilla. No significa que un sabor sea mejor que el otro, simplemente son diferentes y eso está bien. Y podemos seguir siendo amigos. Eso también se llama ser tolerantes. Lo segundo, los niños deben saber que cuando tienen un conflicto con alguien es fundamental que se tomen el tiempo necesario para escuchar a la otra persona. Hay que ser respetuoso y no interrumpir cuando el otro está hablando, incluso si no estamos de acuerdo. Si su amigo le explica por qué cree que la vainilla es la mejor opción de helado, debe escuchar en silencio y no interrumpir. Obviamente estoy dando un ejemplo que es súper simbólico, ¿verdad? El tercer punto que debemos enseñarles es que la diversidad es algo bueno. Imagínense si a todos les gustara el mismo sabor de helado. Es importante enseñarles a los chicos que no pueden hacer que todos cambien de opinión. La diversidad de opiniones es normal y además es saludable. Como cuarto punto, hay momentos apropiados para las discusiones. Si la discusión hace que la gente se sienta muy incómoda, puede que no sea el mejor momento para debatir. En estos momentos es posible que deba guardar su opinión para sí mismo. Por ejemplo, si expresa su odio por el helado de vainilla frente al dueño de la heladería, es posible que estés haciendo más daño que bien. Y por último, importante que nuestros hijos entiendan que no es necesario tener siempre la última palabra. Habrá ocasiones en las que la persona con la que estamos hablando no escuchará lo que tenemos que decir. Si parece que no podemos ponernos de acuerdo, está bien irnos cortesmente y dejar que la otra persona crea que tiene la razón. ¡Gracias! ¡Gracias!